Hola, hola queridos feligreses digitales, estamos por comenzar la Santa Misa. Tal vez ustedes no lo saben, pero antes de que salga la Eucaristía, pues están los acólitos, que en este caso tenemos fuera, y están las lectoras, y nosotros hacemos una oración antes de comenzar la Santa Misa. Es muy importante que traten de llegar aquí con la Eucaristía, o al menos cinco minutos antes, cinco minutitos antes, para que como los acólitos vean que hace diecitos de sal, ellos ya se relajaron, se estén corriendo, pero ahora ya están tranquilos. Así es que, ya saben, esta oración la vamos a hacer, para que también ustedes se la aprendan, y todos pues le demos gracias a Dios. Así es que, pues vamos a comenzar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, concédenos celebrar esta Santa Misa, como si fuera nuestra primera, nuestra única y nuestra última misión. Si me necesitas, estoy para servir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como la de la Iglesia y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, pues ahora sí, vámonos a la Santa Misa, acompañados. Amén.